En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos a Resumen Sabatino de Noticieros Garza Limón, hoy 16 de septiembre de 2010. Las empresas de la región mantienen su producción a un 40 y 50%, por lo que puede palparse que la esperada recuperación económica aún no ha llegado a la ciudad, aseguró Luis Valles, presidente de la Confederación Patronal Mexicana en esta ciudad. El alcalde electo de San Francisco del Oro, Jesús Ramírez Alvarado, denunció malos manejos de los recursos municipales por parte del alcalde actual Ricardo Randón. Además, lo acusa de pagos en nómina del personal de confianza de hasta 800 pesos diarios y de que no existe voluntad para llevar a un buen término el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento. Se analiza por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado donar las antiguas instalaciones del Hospital Civil al Instituto Mexicano del Seguro Social para que sean utilizadas con el fin de crear nuevos consultorios médicos debido al aumento en la demanda de consultas familiares. Así lo señaló el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Octavio Martínez Pérez. Ante el asesinato del onceavo periodista en lo que va del año 2010, la Organización Reporteros Sin Fronteras emitió un mensaje en el que solicita al gobierno del presidente Felipe Caderón revisar su plan de lucha contra impunidad, que continúa siendo ineficaz, como lo prueba una vez más esta tragedia. El huracán Carl entró a tierra el viernes al oeste de Veracruz, México, como categoría 3 con vientos de 185 kilómetros por hora y fuertes lluvias, informó al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El meteoro provocará peligrosas olas de entre 3.5 y 4.5 metros de altura sobre la costa y precipitaciones de entre 13 a 25 centímetros a través del centro y el sureste de la costa del Golfo. Andrés Manuel López Obrador afirmó que la presencia de los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox en el Palacio Nacional evidencia que mantienen una relación constante con el presidente Felipe Caderón para apuntalar el actual rumbo de la política de privilegios en agravio de los mexicanos. La ONU presentó ayer una nueva solicitud de emergencia por 2.6 mil millones de dólares para asistir a las víctimas de las inundaciones en Pakistán en la mayor petición de ayuda humanitaria que haya hecho el organismo en su historia. El mexicano Daniel Garza no tuvo complicaciones el viernes para vencer 6-2, 6-2 y 6-2 al venezolano Román Recarte en el inicio de la serie por el ascenso de la zona americana 1 de la Copa Davis. La actriz australiana y ganadora del Oscar Nicole Kidman regresará a los escenarios de Broadway para protagonizar la obra de Tennessee Williams, Dulce Pájaro de Juventud, pública el diario The New York Post. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.